¡Suscríbete al canal! Vamos a seguirle pues Vamos a ver que tan fregado me dejaste ahora Con las municiones y demás Mira, que chido Si wey ¿Y que parte sigue? Ya ni me acuerdo Sigue... No me acuerdo ya ni un poco Ah, sigue la parte de los cuartos separados Donde agarras los Kalis De los reyes, no? Si, se dice que si ¿O no? No, que si ¿Y donde están los perros wey? Que antes estaban persiguiendo como 10 perros wey ahorita Se desvanecieron Por ahi es la... Si por ahi tienes que ir Y acá esta este imbecil nomas Agarrar el espejo con perlas En el barrio ¿Cuál esta? ¿Aquí? No, en el otro Fuga Agarrar ese documento Y atrás de ese wey esta un... Este es el documento ¿Estaba que? Atrás de este wey era un... No wey, no No ¿Crees que le iba a dejar vivo o que? Si, esperaba que lo dejara vivo Si regresas al laberinto, ¿estaran los perros? Creo que nunca me he salido las veces que lo he jugado O sea, irme a meter otra vez allá A ver ¿Quieres que me chinguen? No No, mejor regresate Si? ¿Y esa puerta cuando se abre wey? Esa es para los invitados ¿Las ultimo jefe? Si Entonces los invito ¿Y estas ventanas? ¿Por qué no se quiebran? Está como la... La de la cabaña ¿Dónde están? Sí, del Vítor es Simón ¿Esa es la casa del Vítor esa? Nooo Sí, por eso tiene sus fotos ahí Ah, yo pensé que esta wey No, no, no Esa no Ah, no, sí, la cabaña esa sí Simón ¿Y qué chingamos? No va a ser el castillo Sí, mira Nooo Sí, el wey en la jaula Oh Ah, pues para eso me la dejaste, perro Pues es una y una, wey Ya decía yo Ah, era plantita Está allá la música Baletas Y aquí se pone bien gacho Interesante el poema Lo que podemos hacer, lo que puedes hacer es... De hecho hay una forma de... De no activar la reja Creo Nooo No sé qué, no sé ¿Hacer qué? Pues... No matarlo Pero somos tan cabrón, wey O sea, la intención mía tampoco sería matarlo necesariamente, pero... No, pero es que tienes... Este... Granadas verdes Entonces... Avientas granadas De manera que truenen el... Uno de los candados y te pelas Tampoco lo rompen al... De una granada Mmm... De una no No creo Porque así tienes que darle como cinco... Cuchillazos Sí O todos modos Porque... ¿Aquí qué hay que hacer, wey? O sea... ¿Aquí tienes que irte a la puerta de allá? Sí, para allá ¿Estás seguro? ¿Estás sacando más? ¿Es para regresarte o qué? ¿Esta de aquí? Sí Ahí es como que una... Como si fueras por el broken butterfly Es como que un atajo Ah... Ok, ok, ok Entonces vamos a... Nada más que ahí salen no avistadores ¿En el pasillo de acá? ¿En el camino? Junta, ¿qué es eso? Ah, qué pendejada Es que es con este Ahí está Ah, sí, es cierto No, es que sí se va a bajar de todos modos ¿Qué piensas hacer? Pues nada, o sea, yo pensaba irme así como que pegado aquí, mira Pero esa huevo Pero no... Mira, ya sé Déjala quito ¿Cómo que se puede? Eh, no sé, no lo pude cargar Si quitas la... ¿Cuál es de en medio? Ah, ok Si la quitas rápido se me va a decir que... Tiene chance de que... Ah, ok Si la quitas rápido se me va a decir que... Se va a bajar ese, güey Ah Ah Corre Fuck Ay, güey Ahhhh ¿Qué pedo? No mames, ahí está ¿Me atravesó desde la reja o se salió? ¿Qué pedo? No, pero como que sacó la manita nomás No manches Qué estupidez Ah, si te alcanzas a disparar el inverno Si, algo, quién sabe qué pegó ¿Qué pegó? Mmm... Una flecha ¿Sí? En el hombro te... Órale De los de arriba yo creo, ¿no? Eh, ahí es la parte del cohete Aquí está el simón A ver Vamos a ver Pero, ¿sabes qué? No necesitamos agarrarlo desde ahorita No, de hecho no Vamos a dejarlo ahí Tal vez podremos regresarnos en... En algún momento Hasta el final, güey Hasta que ya estamos en el pinche edificio De hecho, creo que ni siquiera... No te puedes regresar después de la estatua No Después de la estatua ya no Sí, bueno Pues vamos a ver Aparte no tenemos espacio ahorita para agarrarlo No, de hecho, ahorita ni siquiera tenemos espacio Pero vamos a ver ¿No le puedo dar a esa cosa? No Güey, ¿por qué se mueve tanto? No sé Se mueve un chorro, mira Eh, grito, como los aldeanos Sí Eso también Tienen los mismos gritos Sí, mira Qué raro Los acá no se salen, mano No 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 Sí ¿Ya se murió un wey? Dos ¿Sí? ¿Ya también? Sí, también Dos wey ¿También ahí te vas a ir así en corto o qué? Pues voy a intentarlo porque Sí, los weyes De los dos lados te salen los weyes Trata de usar la La lamparita esa que está ahí arriba Ah, sí, bueno Ya ves que de ahí serán unos weyes con escudo Sí, es que tío, esos son los weyes que te asolincharon De hecho No, pues sí, pistolita y luego Ahí está Corre, corre Realmente esperando que se quite el fuego Ahí está ¿Se murieron, wey? A ver Ah, wey Oh Creo que son balas de algo De... ahí está De rifle De metralleta, ¿no? Ya viste ¿Sí? No lo han roto ¡Ah! No se caen No, yo diría que te fue ¿Recuerdas el... del que dijo? ¿De qué? ¿Cómo dijo que quiero coger? Ah, sí ¿Sí? ¿Cuál va a sido? Sí, bueno ¿Qué chis pirateadas? Ah, no, no, caber ¿O sí? Sí Quita el... ¿No hay un cuadro por ahí con dinero? No No, nomás está aquí este, wey Ah Y ya, va a morir, Luis ¿Los llaman? Sí, ya Sí, de hecho, sí conviene regresarnos porque también hay un chingo de... Sí, balas De balas y granadas, creo Se la dejaron ir Parece que se la dejaron ir Ay, wey Chiboy Nunca lo había visto, wey Un pinche supositorio Wey, y lo es que... O sea, ahí se ve literalmente... ¿De dónde le sale esa madre? O sea, mira Y la parte nunca saca esa chiboy Mira 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 Sí Se mamaron Le dio con el pito Sí Se mamaron, neto ¿Cómo es? ¿Ves como le brillan los ojitos? Sí, mamá ¡Luis! Sí Sí O sea, le iba a vendar, wey ¿O qué? ¿Cómo le iba a cerrar la herida? Tal vez apretándolo de aquí a fin No manches Sí, wey Juntándole así las costillas, wey Algo así Todo el cuerpo No manches Es que era para que tuviera así una alberca de sangre, ¿no? O sea, de allí acá Ese agujerote Sí Ya vamos a rescatar a mi amor Sí, mamá A dos Ok Pobre imbécil Esta parte va a estar difícil ¿Con Ashley? Porque tienes que matarlos a... No, no La parte de Ashley, no Ah Cuando la rescates Ah, cuando salen ahí todos abajo Sí, porque tienes que matarlos a todos antes de que pueda escapar ella Está ahí, mira, tenemos un chingo de balas Ah, mira, no, no Está jodido Hasta... ya ni siquiera nos caga aquí toda la madre Y llena... digo, convienen las verdes, wey ¿Cuáles verdes? ¿No se puede? Las... las... Ah, las plantas Sí, wey Sí que las balas de escopeta Igual yo creo que... Pues dejamos aquí las cosas Bueno, no sé si se desaparezca esa Se me hace que sí se... No, así, así, así no se desaparece Pero ya cuando vuelves con Ashley Esas cosas se me hace que ya no van a estar Pero igual ahorita que... Que estemos matando aquí a todo el mundo Nada más que no te dan casi chance de agarrar las cosas No, wey De todo más, pues trate de agarrar lo más que puedas Bueno, dinero Ahí el cuadro quítalo Más dinero Muy útil Y... Más dinero ¿Ya? Sí, ya Nomás la granada suelta Es el tema Déjale, dispara a la chiquiretona Pa' que se calle Pa' que grite más Mátala Mátala Wey, es que se mueve mucho tu mira, wey Mira, se mueve hasta allá Por eso grita Sí, porque ve el láser Este lado Carga Carga Ahí está No se mueve hasta allá No se mueve hasta allá No se mueve hasta allá No se mueve a la pistola Con el Frank Ah, chinga, pues si no hay nadie Carga inútil Un año para cargar el arma Si, la Ashley si se muere de un putazo De lo que sea Ah, cabrón Carga, carga La puerta está cerrada, no puedo abrir Ese güey es el que ya te manda a los güeyes para que te disparen Sí Ah, pistachio, ahí Hijo de eso, mucho pinches madre, jabón a la pistola O una de flash Ándale Sí, los güeyes no traen más cara a los que la están cargando Ahí está Ahora sí Y no Y no más Aquí está otro güey Tazo Allí están Pero más cara a esos güey ¿Tenían más? Sí Pero ya no hay este No se muere ¿Viste cómo estaba viéndose güey? Ah güey, no se murió ¿Qué pedo? ¿No se muere? Güey No Eso era un chingo Le vas a ver a ella Oh Le pasó por el medio de las piernas Sí Mientras se iba pataleando güey ¿Qué güey? ¿Pues qué? Pues disparales Güey, es que son muchos Pues sí Y lo dispara como una vez por minuto Inútil No manches Ah, no mames En la pierna güey También que ibas Híjale Ni modo Round 2 Cuando pase eso güey Mejor espérate que estén de espaldas Que ya casi vayan hacia la puerta Ah, ok, sí Y ahí tienes más espacio para darle Perdón güey, es que me alteré Me estresé Chingado Pobre imbécil Sí, ya sé Pobre if Hmm Bum mmmm van a necesitar una de las verdes por una de las azules no esta sucia que parte sigue de sigue lo de ashley y luego sigue lo de los lo de la lava ajá si no creo que necesites azules por ahora chingali toda la vuelta y luego la mato aquí la cabeza jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja ahí ves que no hay un punto medio ya se ahi estan ahi estan un una posible un Frank tiene que ser la fuerza jajajajaja 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 Нет que porque x gemacht a la estúpida porque era caminando jajajaja jajajajaja jajajaja y se sale jajajajaja jajajajajaja La puerta está cerrada, no puedo abrirlo. ¡Mátalo! 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 Dicho no sé qué conviene de entrar aquí luego una de flash. ¿Ya les aso? Sí. Ok. A estos güeyes de acá, viénteles, una verde. Los que están acá. Ah, sí, mole. A esas idiotas. ¡Pum! Al rojo no le dio. ¡No, güey! Aquí está un güey, ¿no? Sí. ¡Ah, vienen más! ¡Otro! ¡No! Bueno, se jueguen todas. ¡Ja, ja, ja! Para no agujar a Ashley más. ¡Leo! ¡No! ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se pone ahí, ¿no? Para que le dé... ¡No! ¡Fuck! ¡No puede ser! ¡Eeeel! ¡Leon! ¡Leon! ¡Ahí lo acabó! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ahí va un güey! ¿El rojo no más? No, el negro de acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Dándoles ordenes a estos inútiles! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Más calmado! ¡Y las piernitas! ¡Cuidado! ¡No! ¡No lo intenté! ¡Se me va a ir güey! ¡Ah! ¡No está el marmón! ¡¿Por qué vienen tantos?! ¡No! ¡Cógedlo! 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 ¡Li está! ¡Deja que corre volar y a ver si te le suena verde! ¡Ya está! ¡No! ¿Cuál? ¡Ah! ¡Tengo una! ¡O una roja! ¡Como quieras! ¡No! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Les dio chido hasta! ¡Se murió hasta el rojo! ¡Ya se murió en todo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, güey! ¡Estuvo chido! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hicimos algo otra vez por acá? No, no creo que puedas. ¡No! No busqué. Mmm... No busqué. No hay nada. Cuando tenía el... ...el Gamecube... ...que tenía este juego... ...una vez en Mercado Libre precisamente... ...compré una memoria... ...que traía archivos del recién modificado. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y luego? Traía... ...así con... ...con todas las armas... ...y luego... ...con balas infinitas... ...pero... ...de todas las armas. Ajá. Ajá. Y luego también había uno... ...donde podías usar a Ashley... ...todo el juego. O sea... ...en vez de... ...del... ...del león, por ejemplo. Ajá. ¿Esta... ¿Esta nomás es para abrir esta reja? Sí. Pues no sirve de nada, entonces. Pues no. Porque te puedes ir por abajo. Ajá. ¿Aquí está pelando el tiempo ahí? No sé. Sí, había una donde... ...donde podías usar a Ashley... ...durante todo el juego. Ajá. Pero... O sea... ...eran como mods solo. Sí, eran mods. Güey, no alcanza a agarrar la chingadera... ...se que está ahí. No manches. Me voy a quemar yo solo. Pues... ...abre la reja. Esta de acá. No está ahí. No más que... ...tien seguro que me voy a quemar yo. No, y con esa no. Acá hay otra. Hay otra. Ajá. El lanzamiento acá de... No, pues deja lo que se acerque. No, mira. Sí. Ahí está. Tal vez... ...si no se muere... ...le puede hacerlo así con la otra. No, ¿qué? Se acabó. Sí, y luego... ...pero pues Ashley no usa armas. No, o sea... ...la usas así. Así como está ahorita. Ajá. Entonces no había... ...ya llegaba partes en las que no podías avanzar. Ajá. Sí, porque necesitas matar enemigos a fuerzas, ¿no? Ajá. Ajá. Chido. Ah, en esos armarios ahí en uno creo que hay balas. En uno de esos. Todo metido ahí, güey. Mira. Sí. Está atravesado ahí. No, pues ya. No, acá hay un cajón. ¿Ya lo abrí, no? No. No, ahí no. En la mesita. Por ahí. Jajajaja. 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 Cabrón. ¿A quién se la aventó? Al... Al cuadro. Al cuadro. En shimorra piratona. Bueno. Adiós. Sí, va. Es por acá, ¿no? Sí. Esta parte está chida. Sí, ma. Ajá. Yo creo que así como que en esta parte como que leyeron un poquillo como el este, ¿cómo se llama? El 3.5. ¿El qué? El 3.5. ¿Cuál 3.5? El 3.5. ¿Tengo que apretar este botón? Sí. El de... Resident 3.5. ¿Cuál es ese? El de... Ah, ya, 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 ya. Porque es... O sea, andas así con una linterna y eso oscuro y la fregada. Entonces siento que a lo mejor eso es como una especie de tributo. O algo que rescataron de... De eso. De esa versión. No, güey, así no era. Sí. Sí. Y luego voy a presionarlo otra vez. No, ¿podría ir ya por ahí? No. Ok, se cerró el del lado. Sí. No, güey. Sí. Sí, ¿qué? Ah, sí. Se cerró todo. No manches. Entonces, ¿qué, aprieto otra vez a aquel? No, no, no puedes. Ah, no, sí puedes, pero no. Sí, sí puedo. ¿Otra vez este? Sí, sí. No pasa nada. Ah, ya lo madreaste. Pues tú, güey. Según tú te sabes todos los pinches acertitos. O tú también. Ah, no me hace nada, güey. No más, ahí está ya, ya puedes. No, mira, ya se cerró. Entonces tengo que apretar el de adentro. Por eso me lo enseñan así, güey. Sí, güey. Pinche rojote. Y aparte tienes que agarrar esa madre. Sí, ya sé, ya sé. Ahora tienes que apretar el de afuera. Ahora sí. Sí, pero aquí se empieza a bajar el techo, güey. Para haber quitado esa madre. Ahora sí. Sí, ahora sí cerró la de acá. Esta partida creo que es de las que más te dan acá miedo cuando lo juegas la primera vez, ¿no? Sí. Sobre todo los güeyes, las estatuas esas que se mueven. Sí, güey. Y que te matan de un chingazo. Bueno, no te matan, pero te dan un madrazo. Sí. Sí. Eh, pensé que era un... Mira, tiene la... Tiene la musiquita de los... De los este... ¿Un avistador? No, de los regeneradores. Ah, sí es cierto. ¿Te acuerdas de cómo es ese? No, güey. ¿Tú te lo sabes? Sí. A huevo. A ver. A ver. Sí, porque así va hasta yo. Me pongo a girarlo completamente. Por todos lados. Es... Sí, mano. Mira. No mames. Ahí está. Ja, ja. Qué fácil. Tincho a todo y tus trampas. Ja, chinga. Mi madre puta. O sea, es que... La primera vez que lo jugué, siempre le tenía que decir a mi carnal que hiciera eso. Porque él siempre ha sido bueno en esos... En esos este... Sí, los... En esos acertijos. Ajá. Tenía unos así chiquitos de números. Sí, de los números. Ajá. Tenía esos. Y siempre los hacía. Fincho a todo. O sea, aparte de guapo inteligente, güey. Así es. No mames. ¿Puedo no pedirlo? Para querer ir completo. No mames. 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 No mijamente. No mames. No mames. No mames. No mames. seguimos